Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar de neurodiversidad. Estamos con la especialista, la señora Kristen Heiner, y pues es una alegría tenerla. Esta es una de las series de cuatro partes que vamos a hacer los siguientes meses y esperamos que ustedes nos puedan acompañar. Ahora le voy a dar el micrófono a Kristen. Bienvenida. Muchas gracias, Mary Beth, para ti y tu colaboración en este trabajo de la neurodiversidad. Y para todo el equipo, todas las cosas que están haciendo, ayudando, mandando la información. Realmente muchas gracias por tu apoyo. Como dijo Mary Beth, mi nombre es Kristen y quiero darles un poquito de información para que ustedes me conozcan un poco mejor y cómo empecé con este trabajo. Yo tengo mis estudios en biología y liderazgo de educación. Ahora estoy trabajando en mi doctorado de HD en educación pública. Entonces, como dijo Mary Beth, soy la especialista de neurodiversidad de este equipo en la oficina. Una profesional que está aprendiendo sobre esto. Es una posición muy nueva en el condado de Fairfax, en las escuelas. Empecé en mayo del año pasado. Y para darles una información de lo que significa este rol, tengo tres cosas que decirles. La primera es cultivar la comprensión y el entendimiento de la neurodiversidad. Y todas nuestras bases de educación, así como tener un enfoque en los individuos y los estudiantes para facilitar y atraer a varios y reflexionar a las personas. Y también para el lenguaje y comunicación en nuestras comunidades para crear acceso y también unión. Así como para apoyar en todos los espacios de educación, enfocándonos en nuestros estudiantes que reciben educación especial e instrucción especial. Estamos en las oficinas del condado de Fairfax, en los espacios de educación, organizaciones. Todas han sido increíbles, así como el apoyo de nuestras políticas. Antes de que me olvide, yo sé que tenemos el chat y vamos a estar chequeándolo periódicamente. Pero gracias a Mary Beth, que va a estar monitoreando esto para mí, voy a poder ver después y asegurarme que leo todos los comentarios y todas las perspectivas. Voy a comenzar entonces esta mañana diciendo tres cosas. La primera, compartiendo que además de experta de neurodiversidad, no soy experta en todo. Como ustedes saben en esta reunión virtual, es increíblemente grande y está evolucionando siempre. Lo que por un lado es bastante emocionante, que este conocimiento está expandiéndose, pero por el otro lado incluye muchas perspectivas y diferentes formas de ver este aspecto. Y después de decir eso, número dos, quiero posesionarme yo misma como una persona que está aprendiendo. Estoy segura que hay muchas experiencias, expertos que están asistiendo en este seminario y quiero agradecerles por ello y pues las preguntas que tengan o los comentarios que tengan, ponerlos en el chat. Constantemente yo misma, constantemente yo misma, constantemente yo misma, constantemente yo estoy aprendiendo no solo de la liberatura, de los podcasts y otras plataformas, sino más importante de las experiencias de vida de otros estudiantes y los miembros de la comunidad, así como el personal. Aunque no puedo en este rol apoyar casos individuales, ya que hay solamente yo en la oficina, siempre estoy interesada en ver las diferentes formas para poder escuchar y amplificar sus experiencias en el condado de Fairfax, si es que las pueden compartir conmigo. Finalmente, antes de que comience, quiero también reconocer que hay varias familias y varias personas que están aquí, han tenido o tienen experiencias dolorosas durante esta jornada de educación de sus hijos. Entonces, pensé que era importante poner esto en este espacio, esperamos que a través de este trabajo y estas conversaciones, poder transformar esas experiencias. Entonces, gracias por permitirme decir esto. Vamos a estar recibiendo este recurso que llamo una guía de instrucción que tiene definiciones que vamos a estar utilizando en nuestro tiempo juntos en esta mañana, como una herramienta que vamos a utilizar y tan pronto como salgamos de aquí, así que aprecio mucho a Mary Beth, que va a estar mandándoles a ustedes y también quiero compartir específicamente, quiero hablar sobre estas definiciones, las que se van a estar repitiendo constantemente. No hay una definición única para cada uno de estos términos, así que voy a estar presentando lo más actualizado, basadas en las investigaciones y la literatura que hay disponible. Estos son nuestros resultados o objetivos de este seminario. Y mi esperanza es que reciba comentarios escritos de los participantes y yo también he hecho lo mejor posible de poder mencionar ellos en este seminario. Y definitivamente no podía, no pude tener todos los comentarios que recibí, pero espero que podamos hablarlo durante el seminario para que sus necesidades sean mencionadas. Las cosas que estamos de acuerdo en este webinar serán que quiero que pongamos nuestro reto, como un reto, nuestras asociaciones para poder compartir diferentes perspectivas y honrar donde cada uno está en esta jornada. Yo me doy cuenta que esta sesión resone mucho con muchas personas. Entonces, quería enmarcar eso que yo voy a estar compartiendo información que tal vez va a empezar una conversación. Que ustedes pueden escribir en el chat un número que refleje su experiencia sobre neurodiversidad. La primera es que ustedes no conocen nada, que es la primera vez que están escuchando, hasta el número cuatro, que el número cuatro es que yo conozco muy bien debido a mi relación profesional o que he leído mucho. Solamente para saber dónde están ustedes en este conocimiento. Estoy viendo que hay de todo. Lo que me parece maravilloso. Quiero animarles a que si ustedes tienen preguntas, las hagan porque todos somos expertos en diferentes áreas. La próxima cosa que vamos a hacer es pensar en el siguiente escenario. Quiero darles como un ejemplo de una casa. Ustedes han pedido a sus hijos, a su hijo, que saque los platos del lavador de platos tres veces. Y ella sigue mirando la televisión. ¿Qué sería su reacción inicial o pensamiento primero? Y esta es una cosa inicial. ¿Qué es lo que podría ser el primer pensamiento? Pongamos en el chat, por favor. Lo que ustedes escriben no es que estemos juzgando a nadie, sino es cómo ustedes ven esta situación o la percepción que tengan como individuo. ¿Me va a ignorar? ¿Está distraída con otra cosa? ¿No me está escuchando? ¿Ignorándome? ¿Me va a ignorar? Todas estas son tan buenas respuestas. entonces vamos a ver las diferentes reacciones vamos a volver a ellas entonces voy a ver una definición sobre la neurodiversidad vamos a empezar con la definición y la diversidad es la variedad es la variedad de lo que significa diferentes identidades que incluyen el género la orientación sexual la raza todas las cosas de identidad y es decir que no hay una categoría correcta o una categoría correcta no hay una identidad correcta entonces visualmente aquí tenemos a un individuo con todas esas cosas de la identidad que la pueden hacer la diversidad de una persona ustedes pueden notar que las flechas van del individuo hacia las identidades y esto es intensidad esto es intencionalmente porque cuando uno se mete con diferentes experiencias comienzan y cambiando durante todo el tiempo son fluidas y tenemos lo que llamamos una identidad evaluada que el individuo cómo se ve a sí mismo dónde están quiénes son y también tenemos unas identidades escritas por ejemplo cuando yo la veo cómo la identifico de acuerdo a mi percepción sobre las identidades hay una línea en lo que ellos son también tenemos que ver el contexto sobre el cual esta persona está operando por ejemplo algunas veces están en un lugar y en un tiempo las identidades pueden parecer una forma y en otro tiempo y en otro lugar las identidades pueden parecer diferentes entonces de acuerdo a este pensamiento vamos a pasar el estoy realmente enfasando aquí light luz o liviano como nuestras diferentes identidades nos forman el cerebro nuestro cerebro es lejos de ser una estructura sencilla es como que ustedes tienen diferentes experiencias pero en general la presentación que yo voy a dar un concepto bien generalizado y quiero nuevamente decir que no soy un profesional médico o una psicóloga clínica o ninguna de esas personas con los títulos esto es solamente a través de las investigaciones académicas que he hecho y es así como quiero presentarles en esta mañana entonces acá tenemos un neurón los neurones son las unidades fundamentales de nuestro sistema nervioso pueden ver ahí es como un neurón se ve hay cada neurón tiene diferentes funciones pero en general estos son los responsables para recibir cosas sensitivas del mundo externo entonces cuando yo toco mi computadora es un poquito suave y con un poquito de granulado pero esos son los que son responsables para mandar señales a nuestros músculos para transformar y confiar en la información dentro de nuestro cerebro de procesar mirar memoria observar y cada humano tiene billones ocho billones de neurones y dónde están estos neurones entonces todos se juntan y crean redes estas redes podemos verlas como caminos del cerebro carreteras del cerebro lo que es interesante sobre estas redes de neurones no es que solamente nuestras experiencias forman la copia de esas carreteras en nuestro cerebro pero también nuestras identidades como ser nuestras diferentes identidades que tenemos la raza el género todas influyen nuestras experiencias en una forma única de las que están construidas entonces cuando estamos aprendiendo una nueva habilidad o experiencia requieren varias prácticas que involucran más de un sentido creamos nuevas conexiones entonces miren ahí hay una nueva conexión en nuestro en nuestra red de neurones ya sea nuestra forma de pensar la forma de que como podemos la neuroplasticidad que podemos cambiar nuestra forma de pensar porque es maleable y la importancia de esto es conectarnos a las aplicaciones del mundo real ya sea en nuestra comunidad en la escuela cuando activamos este conocimiento previo ya sabemos cómo funcionan esas redes de esa manera podemos construir nuevas conexiones y cuanto más practiquemos es más fuerte se fortalece más entonces si tenemos acá tenemos por ejemplo una conexión cuanto más y más practicamos más fuerte se crea entonces se hace como una cosa más fuerte más concreta y a lo que es lo importante de esto es que nuestras conexiones se fortalecen y podemos hacer automáticamente ya no tenemos que pensar porque ya hemos creado y fortalecido esa conexión está ahí donde se dice que juntos se fortalecen y lo importante es que uno si no lo usa lo pierde si uno no se fortalece en esas oportunidades tu cerebro se va a expandir tanto en una sola vez está pensando si es que tú no vas a usar voy a cortarlo y sacarlo porque no voy a usar la energía donde no necesito entonces por qué es importante esto es porque podemos pensar en nuestras redes de neuronas de acuerdo a lo que somos en nuestras experiencias es como un camino y lo importante es que a través de las oportunidades de repetición aplicándolas aplicaciones en el mundo real conectando conocimientos previos todo esto son las mejores prácticas o instrucción y de esa manera podemos construir nuevas habilidades de aprendizaje cuando yo estaba enseñando biología yo tenía el vocabulario un día tenía un vocabulario el día siguiente yo estaría un poco frustrada porque no entendía que los estudiantes no podían recordar si el anterior día habíamos aprendido porque ahora no entendían y no comprendían la tecnología que yo la mencioné es porque no estaban creando nuevas conexiones y todo también empecé a darme cuenta porque ellos no podían pensar yo no puedo hacerlo es que no es que no podían hacerlo sino que yo no estaba dándoles las oportunidades y el ambiente para hacerlo con estas carreteras que hemos hablado del cerebro tenemos tenemos tanta información comunicando procesando a través de los impulsos eléctricos podemos pensar como los carros que están transportando esa información también podemos pensar como signos químicos neurotransmitidores por ejemplo es como digamos unos botes que están viajando de un puerto al otro los ven viajando en estos espacios abiertos algunos ejemplos que pueden ser familiares por ejemplo la dopamina y la seratona todo lo que hemos hablado hasta ahora realmente es para llegar al conocimiento el procesamiento mental de aprender esa información entenderla y además las expresiones entonces si usamos el prefijo neurón como prefijo de conocimiento y otras formas de ver el conocimiento visualmente podemos ver el aprendizaje la percepción pensamientos atención entonces vemos como un sinónimo de este proceso de conocimiento cognitivo en una manera tenemos la diversidad la variedad en la otra mano tenemos los neurones conocimiento de neurones y el procesamiento los juntamos tenemos la neurodiversidad la neurodiversidad entonces es es las variaciones y formas que el humano piensa y procesa la información y un poco más tarde voy a explicar un poco más los términos de neurodiversidad y cómo se usan todos los humanos sin embargo cada uno diferente nuestro cerebro cada uno es diferente porque nadie va a tener las mismas experiencias identidades de tal forma que las formas de pensar y llegar a una situación manejar una situación es diferente entonces la neurodiversidad es un hecho que digamos no hay una hormona universal o una forma correcta para este proceso de pensar y de actuar entonces no hay una identidad correcta por ejemplo esta terminología es cómo podemos remover un sistema que está ya adjunto a la forma de cómo la gente opera no hay una forma correcta de pensar entonces la neurodiversidad siempre ha existido solo que ahora tenemos un lenguaje para poder hablar las diferentes formas de pensar y las fortalezas y habilidades que cada persona tiene y vamos a ver aquí que hay varias veces vamos a mencionar sobre esta persona que es de la comunidad de autismo Anaís vamos a ver esta cita que dice no vemos las cosas como son sino vemos como nosotros somos aquí hay una representación visual de la neurodiversidad cada persona tiene su propia forma de pensar como se representa por los diferentes colores entonces esta mañana yo no compartí esto anoche en el seminario de anoche pero esta mañana pensé que podemos sacarlo de adentro hacia afuera si no han visto todavía ustedes lo recomiendo mucho este film de Pixar esta es una representación que nos da el contexto de lo que da en el cine había una mamá un papá estereotípicos en la misma situación exacta de sus centros de comando este es en el centro de comando de una persona respondiendo procesando una situación de una forma la forma actual la forma real del sistema operativo mientras que el otro otro personaje completamente diferente y como ellos interpretan la situación y responden y nos da una información de como a veces sucede la mala comunicación porque percibimos como nosotros somos y muchas veces esa percepción que tenemos los diferentes personajes que yo creo pero en realidad somos cada uno con diferentes pensamientos la brillantez y las ventajas de la neurodiversidad solamente se puede experimentar cuando apreciamos confirmamos y estamos de acuerdo con las habilidades individuales de cada persona esa fue una información muy rápida de lo que es la neurodiversidad y ahora quiero que nos movamos entre dos subcategorías dentro de la neurodiversidad el neurotípico y el neurodivergente dos formas de operar caen dentro de la neurodiversidad este término neurotípico es creado de la comunidad neurodiversidad como una forma de hablar y charlar sobre la forma de operar una forma de definir es que no hay condiciones neurológicas definidas el cerebro no se desarrolla de una forma típica también es un término que se usa para poder hablar de una forma de operar que remueve este poder y privilegio sin reforzar el poder y privilegio es decir que nos hace volviendo nos hace nos permite usar este término de una forma correcta y universal no hay una forma correcta universal de operar podemos hablar sobre un individuo que ha desarrollado en una forma típica sin referirse como normal no hay normal queremos sacar totalmente normal como se relaciona en ese momento no me estoy refiriendo a normas culturales o normas de la sociedad que entonces si mi cerebro diverge de esa forma típica de diversidad de pensar este es un ejemplo de la neuro divergencia y nuevamente no hay una cosa que se esté de acuerdo que esté listada o un paraguas que abarque todo he creado esta imagen con algo de literatura y tal veces ustedes están familiarizados con esta neuro diversidad de divergencia y tenemos diferentes formas de definirlas entonces la divergencia neuro divergencia es tener estas funciones de operar que es diferente o diverge entonces la forma que ese individuo procesa la información o ve el mundo es diferente pensando esos caminos que habíamos hablado esas carreteras de los carros dentro del cerebro entonces estas son variaciones naturales o genéticas del cerebro y pueden tener también causas del ambiente del medio ambiente y puede causar cosas de atención comportamiento sentimiento otras funciones cognitivas y entonces como un individuo pueden son neuro divergentes hay una visión muy simplificada pensamos como unas variaciones neurológicas y pueden ser algunas neuro divergencias del ambiente entonces voy a darles algunos ejemplos concretos para ayudarles a hacer las conexiones uno es el ADHD que tenía una respuesta enorme en nuestros seminarios que hemos tenido para poder mirarlo más de cerca ADHD tiene un componente genético y pueden haber algunos factores del medio ambiente que decide no obstante con ADHD es que hay una variedad bien pequeña en algunas regiones de la estructura del cerebro que esos impulsos y conectores neurológicos y químicos también puedan tener algunos desarreglos por ejemplo ansiedad que pueden tener componentes genéticos así como componentes del ambiente que pueden ser causados por esos signos neuroquímicos y uno de los ejemplos es tener un problema del cerebro que ha impactado en la estructura digamos del cerebro en esos caminos que podemos llamar por ejemplo como que un puente se ha caído entonces la forma en la cual yo proceso información y experimento el mundo debido a que este sistema de carreteras es diferente de un individuo que tiene esta función neurocognitiva normal o típica entonces uno puede ser quiero solamente darles ejemplos concretos de lo que esto puede ser las estadísticas del año pasado estiman que 15 al 20 por ciento de la población mundial exhibe algún tipo de neurodivergencia y esta estadística causa muchas conversaciones interesantes de ambos lados y lo que quiero decir con esto es que uno impacta a la gente en este mundo como ellos son diferenciados si ese número es bajo sabemos lo suficiente sobre la neurodivergencia para entender cómo son cómo se parecen sabríamos si uno es neurodivergente a través de un sistema de evaluación y realmente es ese número bastante alto realmente causa conversaciones interesantes entonces este término vamos a hablar ahora del siguiente sección es la neurodivergencia o sinónimo de discapacidad no el chat no está abierto ahorita pero ustedes pueden pensar simplemente lo que es la respuesta es no la respuesta es no si vemos la definición de discapacidad del diccionario es una condición física mental cognitiva o del desarrollo que limita e interfiere con la habilidad de las personas para poder tener acceso y participar en actividades típicas e interacciones los individuos necesitan tener acceso a los apoyos a los servicios y también reconociendo que hay individuos neurodivergentes que tienen diferentes formas de ver de hablar de tratar esto hay que hablar con el individuo para ver cómo sobrepasan estas barreras hay ciertas situaciones que suceden por ejemplo en la parte de educación no así en el trabajo es bastante complejo pero no son sinónimos todos los estudiantes tienen educación especial la respuesta es no como habíamos hablado hace un momento algunos individuos no reconocen no necesitan tienen diferentes estrategias para poder tratar tienen otro tipo de accesos en la casa y yo quiero dar simplemente una definición que es el masking el masking es ponerle como una máscara es como una sobrevivencia social puede ser por ejemplo forzar el contacto visual con la persona hacer gestos hacer cierto lenguaje para ciertas situaciones para abolir el estigma y el maltrato en la escuela o en el trabajo ya que todos queremos tratar de encajar para poder en todos los ambientes todas estas nos proveen las diferentes formas de poder llegar y recibir las facilitaciones los arreglos para los estudiantes aquí tenemos los estudiantes un grupo de estudiantes con neuro diversos tal tal vez ustedes han escuchado diferentes formas de usar este término uno de ellos tenemos el neurotípico y el neuro divergente tenemos un grupo de neuro diverso también podemos decir que una perspectiva es que no importa el grupo de personas siempre va a ser un grupo neuro diverso por las diferentes experiencias y diferentes identidades que el grupo piensa siempre diferente y otra tercera forma que ustedes tal vez han escuchado de este término es que se refiere a un grupo de gente que tiene neuro divergente entonces han escuchado el término en tres diferentes formas entonces es importante saber y conectar el contexto de cómo este término está siendo usado y cuál es el propósito de ser usado a quienes estamos tratando de servir en esta conversación un estudiante solo o un individuo solo no puede ser neuro diverso y se utiliza este término de esta manera no quiero que uno se sienta mal el hecho de que estamos teniendo esta conversación es crucial y queremos explicar por qué utilizamos el término neuro divergente cuando estamos hablando de un individuo lo lo que hace es que cuando estamos diciendo que un individuo es neuro divergente neuro diverso es que si uno se pregunta qué es de dónde vienen los neuro diversos está como insinuando que es una forma normal o correcta de operar que el individuo es diverso de eso cuando en realidad acabamos de decir que no hay una forma correcta de operar o comportarse y no hay una neurotípica el poder de la palabra divergente es que es una cosa que se está moviendo o yendo a diferente dirección de lo común de un punto en común hay algunos individuos que se están desarrollando de una forma típica y hay otros que desarrollan de una forma divergente no mal no bien es simplemente diferente también no los neuro divergentes adultos o estudiantes no hay dos que sean iguales aunque aunque aquí vemos dos individuales con ADHD no van a ser iguales porque tienen diferentes experiencias diferentes formas de haber sido criados pero la forma en que se manifiesta la neurodiversidad es que son diferentes se parecen diferentes del uno al otro entonces es interesante ver como nosotros podemos cerrar esa forma de pensar y tener las preferencias por ejemplo de género que ocurren poder prestar atención a varias cosas es realmente una fortaleza o un poder las regulaciones de la atención del ambiente interno lo cual también tiene sentido de por qué nosotros hay tantas cosas con la ansiedad especialmente en niños con ADHD cuando pensamos sobre el ADHD muchas veces pensamos qué es lo primero que pensamos cuando estamos pensando en esto y generalmente lo primero que se dice es niños hiperactivos que no prestan atención no se sientan tranquilos no se quedan quietos y eso tiene sentido porque eso es lo que nos indoctrinaron para creer porque la doctora Patricia Quinn era una representadora y explicó esto de una forma muy bonita en el año 2000 1500 estudios se hicieron con estudiantes que tenían ADHD y de los 1500 estudios solo cinco de esos estudios incluían mujeres entonces era basado en un grupo similar u homogéneo de género y raza entonces influenciaron nuestra percepción de lo que es el ADHD un ejemplo diferente es que yo no sabía que tenía ADHD hasta que tuve 32 años el año pasado toda mi carrera estaba apoyando y abogando por muchos individuos pero ADHD era uno de esos grupos y yo tenía una familia que podía tener todos los recursos sin embargo mis formas de pensar y comportamientos ni siquiera eran como el ADHD ni siquiera se consideraba porque no sabíamos lo que sabíamos y mientras aprendemos más sobre todo esto y cómo se ve diferente para cada persona lo que quiero es que en lo que quiero que pensemos es que esa idea esa etiqueta que es diferente para cada uno uno piensa entonces cómo trato esto una de las cosas de compartir lo que típicamente suele suceder por ejemplo estos todos son ejemplos una vez que un individuo tiene una etiqueta generalmente hay generalizaciones sobre ese individuo y no solamente estamos mirando a un aspecto de la identidad de sus pensamientos sus experiencias no tomando ventaja de toda la parte brillante de la diversidad que mostramos acá pero estamos viendo solamente una y quiero clarificar que necesitamos etiquetas están ahí por una razón los investigadores dicen que cada segundo recibimos 11 billones pedazos de información cada segundo 11 billones de pedazos de información por segundo conscientemente procesamos solamente un octavo de eso entonces las etiquetas ayudan a nuestro cerebro a organizar lo que estamos sintiendo es como un punto de comienzo los problemas vienen cuando nosotros cerramos a un individuo en esa etiqueta y no vemos cómo podemos apoyarlos y cómo se manifiesta en ellos además de unir todas las habilidades del cerebro en esa persona esta es una forma de reiterar el hecho de que cuando yo estoy compartiendo información sobre la neuro divergencia y cómo se opera es una de las formas y hay unas experiencias continuas de los individuos que pueden ser diferentes para cada persona entonces aunque estoy hablando muchas veces en compartir información que es general también quiero reconocer que hay esas experiencias continuas diferentes para todos este aspecto del les voy a dar un momento para leer voy a leerlo también para todos los que pueden entender mejor escuchando dice que cuando se ve a un durazno uno piensa en un pedazo de fruta yo veo el color la textura y los campos donde yo crecí teniendo el ADHD cuando yo leo un libro sobre la vida marina mi mente me permite viajar con ese pescado con ese pez e imaginarme una vida dentro del mar o yo puedo leer un libro sobre la astronomía y empezar a bailar con las estrellas está aquí voy a mostrarles algo de información sobre ADHD qué está pasando en ese cerebro aquí hay una estadística actual de CDC y el MINH 9.4 a 11% de los estudiantes tienen ADHD y muchas veces me pregunto la validez de las estadísticas porque hay tanto que no sabemos también el acceso a las evaluaciones a los procesos de evaluación o la sobre evaluación entonces esta es una estadística general que compartir y que el ambiente el factor genético y del ambiente causa el ADHD algunas de las investigaciones dicen que hay cosas que han encontrado como este gen específico en los niños que tienen ADHD una de las preguntas de las registraciones es que uno puede tener ADHD y se puede sanar del ADHD uno no puede desarrollar como parte de de la forma en que por ejemplo uno puede teóricamente sanarse de eso solamente a través de las estrategias de poder manejar o medicación donde el individuo ya no tiene como una barrera de acceso a la función todavía existe sin embargo por qué esta paz de los genes es tan importante y eso porque están yendo hasta hace 40.000 años atrás los humanos en ese entonces estaban explorando nuevos territorios formas de alimentación socializar organizarse y realmente tratando de ser mejor sobrevivientes para poder también pasar estos genes para sobrevivir y entonces se ve como una mutación de la evolución porque ese individuo puede buscar nuevas comidas nuevos alimentos y puede reconocer y procesar muchas cosas en una forma que pero habían también digamos peligros con las frutas y las cosas que estaban encontrando y pues ese era un gran beneficio pero otras cosas también eran solamente que les permitían hacerse trabajar en una cosa únicamente que era por ejemplo la sobrevivencia hoy en día nuestras sociedades ven la cosa muy diferente entonces si uno trae a ese individuo de una forma muy simple si ponemos a ese individuo dentro de la escuela pública por ejemplo que fue diseñada intencionalmente para una forma de operar tal vez no sea la más el ambiente más conducivo para esa estudiante sin un apoyo ambiental de la escuela lo que quiero que nos enfoquemos es en esas dos formas la naranja y la celeste que representan dos regiones de nuestro cerebro que son responsables de nuestra función ejecutiva y yo sé que hemos usado este término varias veces y es a lo que se refiere es ejecutar diferentes tareas planificar cambiar tareas el beneficio y costo debería ser esto o mejor hago este otro entonces definir estas dos regiones del cerebro beneficia el beneficio la inteligencia es otra conversación decidir en estas dos regiones del cerebro tres al cinco por ciento más pequeñas en un cerebro que se está desarrollando y es porque es importante si pensamos que esa parte que es más pequeña si hemos hablado si hablamos sobre esas carreteras del cerebro que hablamos antes ese tráfico esa fluidez de ese tráfico va a ser diferente no va a haber mucho espacio si pensamos en esas signas eléctricas de los carros podría ser algunos problemas de tráfico porque no hay suficiente espacio o tal vez los carros están no manejando tan rápido como deberían entonces todas esas conexiones en esas habilidades y tareas del cerebro van a ser diferentes debido a esa operación entonces no es por una falta solamente para dar un ejemplo no es esa parte del proceso la experiencia el aprendizaje esos carros no es una elección es la forma del cerebro que está funcionando de esa manera entonces ¿cómo podemos pensar en eso? Estamos tenemos la doctrina mediante la escuela la sociedad la familia de ver de una perspectiva de querer arreglar es nuestra percepción que necesita ser arreglado queremos cambiar este pensamiento y decir qué es lo que estas personas traen cuáles son sus superpoderes qué es lo que nos traen y no quiero decir que si tú tienes ADHD tienes esto solamente quiero decir que hay algunos ejemplos de algunos poderes que he encontrado en algunas de las investigaciones que yo he visto gente muy creativa superpensadores y cuando vemos a una persona con ADHD esas partes celestes y naranjas que hemos visto es la inhabilitación del pensamiento en un cerebro típico que se está desarrollando por ejemplo en este seminario yo estoy pensando sobre cómo es mi café de horrible y no puedo esperar a hacerme algo diferente y eso no me ayuda en esta situación entonces un típico cerebro neurológico pensaría así mientras que un cerebro del ADHD estaría pensando tal vez algo de Disney World como un ejemplo como estarías pensando en Disney World en este momento pero un cerebro del ADHD debido a que no es tan fuerte y con esa habilidad de inhibir ese pensamiento de que mi café es horrible y quiero una nueva taza más bien este individuo va a pensar oh tengo una taza que tiene Mickey Mouse del café y no puedo esperar a ir a Disney World entonces son esas variedades de pensamientos que a veces son creativos que son diferentes también hay otro aspecto cuando una persona se pone competitiva su nivel de competencia es realmente increíble hay hay una avalancha de neurotransmisores en el cerebro que es una estimulación positiva en esos cerebros y también se ve que los individuos con ADHD tienen una intuición bien fuerte y empatía porque están viendo a otro sistema y son más responsivos a las expresiones faciales o analizar el input que están recibiendo y las crisis comunes que muchos individuos en situaciones profesiones bien estresantes como los policías los bomberos personajes de personas de emergencia son muy buenos que tienen el ADHD porque en esas situaciones sus cerebros causan calma y claridad y para remarcar la parte de la atención los individuos que tienen ADHD mantienen la atención tal vez en una cosa de atención o muchas cosas a la misma vez entonces realmente es esa regulación de la atención que se hace difícil pero cuando se les da una tarea muchas veces estos individuos no la ven interesante aunque tú la veas cómo entonces podemos poder entender eso no es una cosa de falta de respeto es simplemente decir por qué tendría yo que estar interesada en eso no es sobre cómo de inteligente eres sino cómo de inteligente eres tú cómo crecemos en eso en esas áreas donde tal vez no somos tan fuertes es muy importante y también crecer en esa mentalidad sobre la habilidad de hacer nuevas conexiones no quisiera que esta información se piense que con esto ya no vamos a tener más retos hay bastantes retos que vienen con aprender nuevas habilidades y tratar de hacer tareas que tal vez no estén digamos puestas en el cerebro y que sean fáciles también quiero decirles que es una posición de crecimiento yo no tengo no soy buena para las plantas para crecer plantas pero cuando una planta no crece y puedes poner en el chat si quieres que es lo que haces cuando las semillas no están creciendo si se puede cambiar de lugar a la planta la anoche alguien dijo puedes hablar a tus plantas cantarles a tus plantas yo no sabía eso tal vez ayuda aparentemente les ayuda en la próximo verano les voy a poner una música para ayudarles el agua nunca preguntamos a esa planta cómo sabe o no sabe crecer entonces cuando una flor no no florece cambiamos el ambiente no a la planta lo que yo quiero poner es porque no tratamos al estudiante y a los maestros con el mismo con la misma visión dándoles el apoyo el lenguaje el apoyo que necesitan para que ellos crezcan como la flor florezcan como la flor que se supone que tienen que hacer cómo podemos nosotros hablar sobre los estudiantes en el condado de Fairfax las observaciones de este estudiante por ejemplo nuevamente hablamos entonces todas esas emociones que hemos visto las frustraciones las diferentes formas de ver todas esas emociones que hablamos antes entonces en esta situación honestamente yo no recuerdo que me han dicho tres veces estoy tan calmada estoy viendo la tele y yo iba a hacerlo pero se me pasó el tiempo y no pude cambiar y lo digo esto por un par de razones la primera es que muchas veces asumimos que los comportamientos son una elección pero más seguido que no son opciones en esta situación esta estudiante que no se trató de ser irrespetuosa en la forma que su cerebro funciona teniendo es diferente entonces ella estaba muy metida con la televisión que yo pienso que es interesante estos individuos con ADHD no tienen ese sentido de la dopamina que les hace sentir bien entonces cuando ellos están en alguna actividad viendo su programa favorito de la tele por ejemplo o comiendo la comida favorita o jugando el video game entonces es la dopamina que una normalmente no lo tiene se siente muy bien para ellos y pueden controlarlo bien han estado haciendo una cosa que no solamente es interesante pero ustedes también se sienten bien con esos químicos entonces cualquier cosa que está en ese momento realmente no se está procesando pero solamente quería dar ese ejemplo que entender una forma diferente de operar todas esas respuestas que ustedes dieron al principio fueran todas correctas porque nunca vamos a saber qué es lo que ese individuo está experimentando hasta que nosotros realmente estaremos más profundamente con eso les quiero dar una herramienta que tenemos por ejemplo con algunos maestros directores etcétera que con quiere ser compartido y lo que yo quisiera que nos posesionemos es que enmarcar esto en cómo podemos posesionarnos nosotros como detectives y no como jueces cómo podemos hacer preguntas escarbar más investigar más por qué es el propósito de este comportamiento regulación procesamiento soportar la repetición del speech eco que están comunicando cómo podemos ser los detectives cuando estamos interactuando con otros y no juzgar usando nuestra propia percepción este es un esto se llama el doble espejo poder entender de dos formas la parte de arriba es unas preguntas que autoreflexión reflectivas cómo cambiar nuestras propias mentalidades porque nuestro pensamiento como muchos sabemos influyen en forma de actitudes y en acciones lo que incluye también lenguaje y comunicación entonces estas preguntas de reflexión puede usarlas para sí mismos entonces estamos usando el ejemplo que usamos en la anoche y este ejemplo puede ser en una oficina en una clase por ejemplo si uno se está agarrando las uñas se está limpiando las uñas en frente de una persona con quien está hablando uno diría no yo no yo no voy a hacer eso porque yo no quiero que piensen que soy muy desinteresada o que no me importa y no estoy prestando atención si yo me pregunto para mi propia percepción esa es mi propia forma de funcionar de operar es algo que yo haría yo que me pensaría qué es lo que Mary Beth la persona que me está viendo qué proyección haría yo y cómo sería mi respuesta entonces si yo me pregunto eso tal vez me daría cuenta de que Mary Beth tal vez está haciendo eso con la forma para mantener la atención tal vez que de esa forma ella puede escuchar la forma de forma auditiva o puede calmar su ansiedad o una forma de autorregulación entonces son esas las cosas de preguntas que tenemos que hacer y cambiar nuestra mentalidad para considerar las experiencias de otros y cómo es mi respuesta en el mundo de la otra persona en vez de de demandarle un mensaje de decirle puedes parar haciendo de hacer esto o gritarle en la clase o una de esas cosas ¿no? entonces eso cómo puedo remarcar mi respuesta a ese comportamiento o a esa forma de pensar que apoye a la otra persona a ser exitosa en su ambiente y estas preguntas se pueden remarcar de una forma que ayude al otro y no sea más bien de juzgar o si pueden ayudar a cambiar la la mentalidad de los individuos que están alrededor suyo de lo que podría estar experimentando comunicando a través de ese comportamiento y entonces si tenemos varias versiones cuando yo estaba trabajando en esas preguntas las puse en un marco para que yo las pueda ver y practicar para poder ver mi propio lenguaje cambiar mi propio lenguaje y mi forma de pensar para cerrar esto quiero sumarizar viendo esta cita que dice la neurodiversidad únicamente provee cierta diversidad genial y cuando está combinada con las intersecciones y la diversidad cultural el género la diversidad étnica y tal cosas diferentes partes humanas y formas de pensar es amplificada esto sucede solamente cuando la gente no se requiere que asimilen a otros para que participen la gente puede participar como ellos mismos con con ello les doy las gracias por su tiempo por estar aquí y por participar en estas conversaciones quiero ofrecer unos cuantos recursos que he encontrado que son muy informativos y beneficiosos para retar mi incluso propia forma de pensar vamos a estar mandándoles como dijo Mary Beth al comienzo más fechas para estas series mientras nos movemos más profundamente dentro de estas conversaciones y como asociarnos con las escuelas los estudiantes en la escuela primaria intermedia y secundaria y pues no puedo esperar a seguir colaborando con los colegas eso va a estar llegando a ustedes y aprecio mucho por su tiempo y muy emocionada de escuchar de ustedes muchas gracias tenemos algunas preguntas en el chat me gustaría comenzar con el padre que está preguntando y sé que has hablado un poquito de tus esperanzas y sueños que tienes sobre la colaboración pero podrías compartir un poquito sobre cómo tu colaboración puede impactar en lo que está sucediendo voy a dar un par de ejemplos a través de la colaboración con nuestro equipo de la oficina central reunirme con esos equipos integrándome en las mentalidades y en las prácticas actuales que están sucediendo en este momento es diseñado en lo que estamos haciendo no un pensamiento después o una reacción en términos de lo que es las prácticas inclusivas o la diferenciación hay un ejemplo de colaboración con específicamente los equipos de la oficina central regularmente y ser parte de diferentes juntas para influir las políticas en mostrar que este está integrado en lo que hacemos y compartir diferentes perspectivas una de las más partes más importantes y lindas de mi trabajo es escuchar sobre las diferentes experiencias individuales y cuando yo estoy en los diferentes espacios con grupos o con grupos que tienen las influencias que hacen cambios específicamente puedo compartir de forma confidencial por supuesto esas experiencias de la vida real que es lo que está pasando así que es y es así que es aunque es una respuesta bastante amplia pero cambia en cada espacio y en cada situación espero haber podido responder un poco has mencionado creo la anoche sobre un equipo de proyecto que estás en el que estás trabajando nos puedes contar un poco más de esto es tan importante para mí y otros y no es solamente para mí sino que es el trabajo de todos y todos que quieren ser parte y honestamente yo necesito apoyo en ese sentido porque necesitamos recursos necesitamos una el apoyo de la oficina central o nuestros de nuestros buseros de todas las personas entonces estoy creando un equipo con varios participantes administradores maestros padres para trabajar con los estudiantes para que como un equipo de proyecto hablemos sobre nuestro actual estado cómo podemos aprender los unos de los otros crear afinidad y cómo podemos empezar a crear recursos para compartir que sean apropiados para esta parte de educación para los padres estudiantes y esto va a hacerse al final de este mes estoy muy feliz de esto y gracias por mencionar por mencionarlo es definitivamente una forma que voy hacer tenemos un par de preguntas un padre está preguntando cómo ayudas a tus niños con esto de las máscaras ellos se sienten incómodos con eso esta es una pregunta increíble y quiero ser directa no soy padre y no soy una experta en esta área pero pienso que hay tantas cosas que se pueden aplicar que están en tu control y fuera de tu control porque yo creo que como mecanismo de seguridad su niño no tiene control sobre esos pensamientos y ese lenguaje utilizado por otros entonces no es justo para mí decir que ellos no es justo que los niños tengan que tengan que encajar y mi esperanza es que mientras tengamos más estas conversaciones con nuestros estudiantes y con nuestro personal las mentalidades y los lenguajes que se han utilizado en estos espacios van a cambiar cosa de que el individuo se sienta cómodo siendo auténtico y también es una cosa que estamos que seguimos aprendiendo está cambiando el pensamiento negativo yo estoy trabajando también bastante en mi propia forma de pensar y afirmación estoy pienso que estoy exactamente donde tengo que estar y tener esa autoconfianza es difícil es una cosa bastante arbitraria decir para de ti y tu estudiante pero es una cosa de dos partes como afirmar que nuestros niños son que sus cerebros está hecho de una forma hermosa diferente es importante eso a los niños es importante yo tengo también muchas personas que conozco que son adultas que me dicen estoy exhausto porque tengo que poner una máscara todo el día y estoy cansado de hacer eso entonces yo estoy también un poco de miedo de poder dar una cosa específica y es por eso que pienso que es una cosa que también sigo procesando yo misma y no quiero dar ejemplos específicos porque cada uno es diferente y no se puede generalizar todas las estrategias pero que haya dado por lo menos un poquito de ayuda muchas gracias tu sinceridad de cómo ves esto y poder compartir las cosas de ti misma porque eso creo que nos ayuda a todos a conectarnos un poco mejor sin embargo yo creo que esta es una pregunta muy buena y sería regio tener tu perspectiva ¿cómo hablas con tu niño sobre la neurodiversidad? yo sé que esta mamá en particular tiene niños chiquitos que tal vez esté pasando y tal vez hablan sobre estas teorías cuando se hable más de ella pero tal vez unas sugerencias rápidas de cómo hablar con los niños sobre la neurodiversidad esta es una pregunta muy buena estoy trabajando con unos recursos para diferentes grupos de edades pero pienso que lo que yo recomendaría es hacer varias preguntas para entender la forma de proceso y su enfoque yo podía antes ver bastante comunicación y hablar los niños en la escuela para poder yo empezaría haciendo preguntas generales por ejemplo dime algo que pasó en la clase hoy cuando tus compañeros o que hablaron por qué crees que lo hicieron de esta forma y por qué tiene sentido porque son únicos necesitamos esa forma de pensar diferente que tienen para completar una tarea tal vez tener ese tipo de conversaciones donde su niño y sería muy beneficioso para reconocer y formas de pensar que son diferentes simplemente son formas de pensar diferentes no está bien o está mal de lo que están haciendo y en esta situación no se está incluyendo comportamientos peligrosos o prácticas diferentes simplemente tener estas conversaciones informar y hablar sobre sus formas de pensar diferentes formas hemos tenido muy buenas conversaciones hemos compartido estamos 15 minutos más de lo que teníamos pero quiero recordar a todos que están en el seminario hoy que tenemos tantos recursos aquí en el centro de familias si ustedes quieren hablar con algunos de nosotros más específicamente sobre su niño o lo que quieran por favor déjenos saber y vamos a estar muy felices de hablar con ustedes mándenos un email llámenos estamos trabajando acá y queremos asegurarnos de que estamos utilizando los recursos actualizados y estamos compartiendo con todos ustedes así que tenemos una conversación buena con todos ustedes así que por favor comuníquense el sistema escolar está trabajando con los recursos para los niños prácticamente lo que estamos haciendo hoy por ejemplo estamos grabando todos estos seminarios que van a estar disponibles para los estudiantes y las escuelas para que continúen teniendo este tipo de conversaciones sé que estás trabajando en cómo vamos a apoyar y cómo mejor entender a los estudiantes que tienen la neurodiversidad hay muchas cosas más que van a venir a través de las diferentes plataformas hay que tratar de ver diferentes formas y ver las diferentes necesidades cómo tener acceso a ellas también estaba recién procesando algunas de las preguntas y para cualquier estudiante hay que ser el detective y no el juez y no preguntar el por qué más bien entender que ellos son seres humanos y entenderlos desde esa perspectiva muchas gracias a todos por estar acompañándonos y contáctenos si tienen otras preguntas esperamos que todos tengan una buena fin de semana cuídense y esperamos verlos pronto hasta luego